No sé cómo decirte esto, pero tu calendario anda mal Yo te esperé todo el año y llegaste casi al final Apareciste en el momento equivocado Cuando el invierno ya se había terminado No, Dios, en verano no, es cometer un error No sabemos vos o yo No, Dios, en verano no, sabes que va a ser mejor Dejaré el tiempo pasar y no es volver a hablar Si escuchaste, la tenés clara Raba récord No sé cómo decirte esto, pero tu calendario anda mal Yo te esperé todo el año y llegaste casi al final Apareciste en el momento equivocado Cuando el invierno ya se había terminado No, Dios, en verano no, es cometer un error No, Dios, en verano no, sabes que va a ser mejor Dejaré el tiempo pasar y no es volver a hablar No, Dios, en verano no, es cometer un error No, Dios, en verano no, es cometer un error No sabemos vos y yo No, Dios, en verano no, sabes que va a ser mejor Dejaré el tiempo pasar y no es volver a hablar Bravo, bravo Bueno, Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bienvenido, felices fiestas Muchas gracias por recibirnos Un placer, bueno, cuenten un poquito De cómo programan este verano que se viene con todo Así que bueno, adelante Sí, bueno, nada, acabamos de sacar este segundo tema Que se llama No Víos en Verano No En septiembre ya habíamos sacado tus besos Y nada, estamos preparados para el verano ¿Y cuál es un poco la idea? Recorrer balnearios, estar presente en fiestas Sí, eso ¿Vos sos el encargado? Sí, la idea original es empezar a salir a tocar ahora Estábamos preparando un show que estaba bastante bueno Y nada, estuvimos guardándonos como para este verano justamente Salir a conocer un poco todo lo que es los boliches del interior también Y todo lo que es la costa Excelente ¿Y cuál es, dirían un poco, qué es la propuesta diferencial? Porque estamos en Cumbia Pop Que sin duda es el furor de estos tiempos Pero ¿cuál es el diferencial que ustedes proponen a nivel musical? A nivel espectáculo en general A nivel espectáculo tenemos un diferencial Que lo estamos guardando medio como sorpresa todavía Porque queremos salir y salir con todo En cuanto a lo musical Me parece que lo que queremos es como seguir una línea Que se viene haciendo Como todas las bandas como que están queriendo mutar Se están queriendo adaptar como un poco a lo que es el reggaetón Continuar como la línea de la cumbia pop me parece que está bueno Y no salirse a otro género Exactamente, pues se están yendo como todos Como lo que yo veo La gran mayoría se están como yendo más a la reggaetón Van funcionando otros estilos Bueno, Camila, a ver si le devolvés ¿Cómo fue tu hallazgo como vocalista de la banda? Como figura? No, bien, bien bárbaro La verdad al principio cuando Fede me llamó Que como no entendía mucho ¿A qué te dedicabas? Porque a mí lo que me llama la atención siempre De las bandas es que bueno Generalmente tienen otros trabajos Se dedican a otra cosa Y de repente arman la banda Y están a full con la música ¿En tu caso en qué estabas y cómo fue el llamado? Sí, yo en realidad estudio, voy a la facultad Estudio comunicación Y también estudio comedia musical Entonces está, siempre estuve ahí como metida Bueno, y cuando te hicieron la propuesta Sí, al principio dudé un poquito por un tema de horarios Como hoy estudio toda la mañana y toda la tarde Pero está, terminé aceptando Y está, creo que fue una buena decisión Bueno, la tenés clara, ya veo, la tenés bastante clara Vamos a ir con otro tema si les parece ¿Sí? ¿Cómo se llama lo que van a cantar? Tus besos Opa, me pongo colorada Dale, tus besos Adiós Siempre te vi y me gustaste Y por primera vez me hablaste Con tus palabras me compraste Y a la pista me invitaste Nos fuimos al lado El resto apartados Ahora estamos solos ¿Qué puede pasar? Tu boca se acerca Yo no estaba al arco Eso me desconcierta Y me pongo a pensar Qué lindo deben ser tus besos Jugar con tus labios traviesos No me hagas esperar Acércate un poquito más Muero por probar unos besos Si escuchaste La tenés clara Siempre te vi y me gustaste Y por primera vez me hablaste Con tus palabras me compraste Y a la pista me invitaste Nos fuimos al lado El resto apartados Ahora estamos solos ¿Qué puede pasar? Tu boca se acerca Yo no estaba al arco Eso me desconcierta Y me pongo a pensar Qué lindo deben ser tus besos Jugar con tus labios traviesos No me hagas esperar Acércate un poquito más Muero por probar unos besos Si escuchaste La tenés clara Qué lindo deben ser tus besos Jugar con tus labios traviesos No me hagas esperar Acércate un poquito más Muero por probar unos besos Qué lindo deben ser tus besos Jugar con tus labios traviesos No me hagas esperar Acércate un poquito más Muero por probar unos besos Salvo por probar unos besos Gracias por ver el video